Hola, picatóstenes. ¿Qué pasa? ¿Aquí no se publica o qué? Desde la última vez que nos veía. Que bueno, que a vosotros no os veo. Es como lo de ya tengo una edad. Que no la tengo, pero que todo el mundo la tiene. Que no... Son frases homeopáticas. Vamos a hablar de un descubrimiento que me tiene loco el año 2018. Un nuevo número ha sido descubierto. El número primo más grande del mundo. Y además el número perfecto número 50. Todo esto y mucho más después de la entradilla. Estoy a vuestra bensé. Somos primos Y nuestro factor común Somos primos Y no hay nadie como tú Noticias. Se descubre el número primo más grande del mundo. ¡Vuala! El más grande del mundo. Más de 23 millones de cifras. ¡Eh, señor! Oígame, si esto es absurdo, es banal, es telecinquiano. Si hay infinitos números primos, ¿qué más da uno más uno menos? Es insignificante este descubrimiento. Bueno, esto no lo cambia todo, pero tiene un valor. Los números primos son impredecibles. No conocemos su estructura. No sabemos cuál va a ser el siguiente número primo después de un número dado. Hombre, el número primo es tan antiguo como el concepto del número mismo. El número primo es aquel que se divide por él mismo y por la unidad. Únicamente esos dos. Esto ya salía en las tablas Plimpton. ¿Me vas a decir que no sé cuál va a ser el siguiente número primo? ¡Hombre! ¡Claro! Equiliquis. El primer número primo es el 2, después el 3, el 5, el 7, después el 11, el 13... ¡Claro! Sí, y el 17, el 19, el 21, el 21 no, el 23 y así. ¿Cuál es el misterio? Si te pregunto cuál es el siguiente número primo después de 1993, ¿sabrías? Joder, ahí te has pasado. Voy a calcular. Pues en eso consiste. Ni tú ni nadie en todo el mundo podría decir si un número es o no primo a no ser que lo compruebe con un algoritmo. Y ahí su misterio no responde a ninguna fórmula conocida de momento. Mira, mientras hablaba, me he puesto a buscar en Google los números primos que hay entre 1919 y 2018. Y así la gente se puede sentir especial sabiendo que han nacido en un número primo o no. En 100 años, fíjate, los números primos que hay. Ahí está. Eh, tampoco te flipes tú ahora, eh. Que en números primos hay infinitos. Y es verdad que no conocemos ninguna fórmula que los determinen. Pero Mersenne se atrevió a hacer una. ¡Qué bueno el Mersenne! No porque resultó errónea. ¡Qué malo el Mersenne! Tampoco porque consiguió hacer un generador de números que con cierta probabilidad salían números primos. ¡Qué... el Mersenne! Sí, esta fórmula la postuló y funcionaba con 1, con 2, con 3. En este mismo momento hay ordenadores por todo el mundo intentando comprobar si el siguiente número de Mersenne es o no es primo. Ya he visto el proyecto James, que es el que trabaja en esto, ha encontrado el número 50. Y se convierte así en el número primo más grande del mundo. ¡Mola, mola! Aquí está. Marín Mersenne, un filósofo del siglo XVII, creó una familia de números que resultó ser muy interesante. 2 potencia un número entero menos 1. Mersenne llegó a pensar que si el número n era primo, tendríamos que 2 potencia n menos 1 siempre sería primo. Es fácil ver que esto no es así. Podemos empezar con 2 que sí que es primo, con 3, con 5, con 7, pero el 11 que es primo resultaría que 2 potencia 11 menos 1 no es primo. Así que esta creencia resultó errónea. También es primo el número de Mersenne con n igual a 13, con n igual a 17, con n igual a 19. Ya con 23 también falla. Vale, resulta entonces que si n es primo, no tiene por qué el número de Mersenne ser primo. Bueno, en este gráfico podéis ver los 50 números primos de Mersenne conocidos según el número de cifras que tiene cada uno. La escala vertical, si os fijáis, no es una escala normal, sino una escala logarítmica. Como veis, este es el primo de Mersenne número 50. Tiene más de 23 millones de cifras. Mira, mira qué bonito que es. Lo descubrió Jonathan Pace el 27 de diciembre de 2017, que anteriormente fue descubierto a principios de 2016 por Curtis Cooper. Y tenía solamente un millón de cifras menos, 22 millones y pico. ¡Casi nada! Pues mira, un estadounidense, un ingeniero, que también lo queremos, Jonathan Pace con 50 años de edad, ha conseguido descubrir el siguiente número primo de Mersenne. Oye, y si aplicamos el teorema de Euclides Euler... ¿Euler? Bien, sí. El teorema de Euclides Euler consigue relacionar los números primos de Mersenne con los números perfectos. Así que si tenemos un nuevo número primo de Mersenne, tenemos un nuevo número perfecto. Claro, hasta ahora conocíamos 49 números perfectos. El 6 el primero, el 28, el 496... Y así, todos correspondientes a un número primo de Mersenne. Y así tenemos el quincuagésimo número perfecto. El número 50 en la lista. Y ahora mismo, hoy, en el día de la publicación, no conocemos ni más ni menos números perfectos. Vaya, un nuevo número primo y un nuevo número perfecto. Me estás convenciendo, mierda seca. Esto es la leche. A ver, te voy a ser sincero, esto no tiene un gran valor matemático, vaya bajón. A no ser que te dediques a hacer algoritmos o computación, esto es una mera curiosidad. Y no sirve para hablar de los números primos. Pero tiene una gran aplicación. Y me lo vas a decir, supongo. Sí, sí. Los códigos de seguridad de Internet, de Hacienda, de los bancos, utilizan este tipo de números primos de Mersenne, muy grandes, muy grandes, para encriptar la información. Pero esto lo veremos en otro vídeo, en el futuro. Qué bueno, un cliffhanger. Estás aprendiendo de los grandes. Sí, señor. No es que me voy a celebrar el día de pis, vamos, que me hago pis, que me voy, vamos, que... Adiós. A ver si vuelve pronto. Esto de los primos me ha dejado así como preocupado. Somos números mostales, desde uno hasta un millón, pero grandes y pequeños, cantamos una canción. Todos nos descomponemos en otros números, da igual si padre o madre, somos primos tú y yo.